No queremos terminar el webinar sin antes explicaros rápidamente también las novedades presentadas respecto al conector de Shopify, novedades que sin duda eran muy esperadas, sobre todo la primera, y es que ahora vamos a poder sincronizar devoluciones y reembolsos desde Shopify, de manera que las devoluciones y los reembolsos que se registran en Shopify se importen a Business Central también cuando hagamos la sincronización de pedidos. Por otro lado destacar que se han realizado mejoras en la interfaz de usuario de la integración en función de los comentarios que hemos ido haciendo llegar, tanto clientes como partners, para mejorar este conector nativo. Por ejemplo, destaca el cambio de plantillas de configuración a plantillas de artículos y de clientes, control sobre si lanzarán automáticamente los documentos de venta, acciones de menú, pues como decía, para tener una mayor integración entre Shopify y Business Central, entre muchas otras mejoras de usabilidad. Y también se han mejorado las posibilidades de sincronización en cuanto a precios, que estaban un poco limitadas. Y también muy importante, lo que esto lo venimos diciendo hace más tiempo, es que a partir de este release el conector de Shopify va a ser extensible, es decir, va a ser modificable, pero en ciertos puntos en concreto. O sea, ahí hay un pero que es bastante grande, de momento está limitado a unos eventos en concreto, pero veremos qué juego nos dan.